Esta mañana ya nos visita el presidente, nuevo presidente municipal de Jujutla, bueno, en realidad es el mismo que va a tener un periodo de continuidad el próximo año, después de tanto ajetreo, toda esta situación, tensión, ya más tranquilo, le damos la bienvenida esta mañana a Alan Martínez, Alan Francisco Martínez García, presidente municipal electo de Jujutla y también en funciones, y ella nos va a decir cómo se va a acomodar todo este asunto. Alan, muy buenos días, bienvenido. Buenos días amigo, muchas gracias otra vez por recibirnos, vengo con mucho gusto, evidentemente a decirle a Jujutla, pues a todo el auditorio, que se logró, que la gente confió en este proyecto, hoy tenemos ya inclusive la constancia en nuestras manos, ya nos la entregó el instituto. ¿Cuándo la recibieron? El 7. Ah, el 7 de junio. Primero en el Día de la Libertad de Expresión. Así es, así es. Ah, pues ahí estamos viendo en las imágenes la entrega de este documento que lo compromete, no es de que ya gané y a ganar todo, no, al revés, ya gané y ahora cumplir con todo. Ese día después de que nos entregaban, de hecho la constancia, le dirigieron las palabras al equipo que todavía me acompañó a esta recepción del documento, y les hablaba justamente de eso, de lo que tú estás diciendo, ¿no? Creo que ese es el parteaguas en donde empieza lo que yo he llamado a lo largo de estos meses el verdadero reto, el verdadero reto que es dar un buen gobierno, no esforzarse por siempre cumplir las necesidades, las expectativas que la gente tiene puesta en nosotros. Lo que los hizo, los llevó a confiar en nosotros, es hoy el momento que tenemos nosotros la posibilidad de hacerlo tangible, ¿no? De poderlo ver reflejado ahí todo lo que la gente espera de nosotros y poder llevar, pues, un buen camino estos próximos tres años, ¿no? Un camino de buenos resultados, un camino de un gobierno preocupado por el pueblo de Jujutla. Un gobierno, Alan, de tres años y medio. Un gobierno de tres años y medio, de continuidad, ¿no? Y digo, si bien no como presidente, pero también me gusta referirlo como un proyecto, no como una persona, sino como un proyecto, creo que también un proyecto que sigue con la transformación a lo largo de estos también cinco años, ¿no? Creo que es un tema de seguimiento de buenos resultados, es un seguimiento de llevar a Jujutla echado para adelante, de salir adelante después de un sismo, salir adelante después de una pandemia, salir adelante de diferentes cuestiones. Y creo que hoy tenemos condiciones para que todavía podamos ir mejor, ¿no? Hoy ya estamos en vías de un municipio con buenas condiciones propias y estén nosotros, pues, nada más ponerle más empeño, ¿no? Para que todavía podamos ser un municipio cada vez mejor. Ahora, muy importante esto que ha dicho, que viene de una inercia de cinco años, de hacer cosas, de tener proyectos, de ver obras, y aquí la pregunta es, ¿en qué momento vamos a ver el estilo de gobernar de Alan Martínez poco a poco independizándose de su antecesor, tomando sus propias decisiones y proponiendo sus propias proyectos? Sus propias ideas y propuestas, ¿no? Fíjate que algo que le tengo que reconocer a Juan Ángel, que es quien me antecedió, tras haber salido ahorita del ayuntamiento, dejar la presidencia, ha sido muy respetuoso en ese tema, ¿no? La verdad que tu servidor hoy cuenta con mucha autonomía en ese sentido. Creo que ya muchas cosas que estamos empezando a ver ya es un tema, sí de continuidad, porque, y siempre hago mucho énfasis en ello, porque me gusta siempre ver, creo que uno tiene que ser muy crítico y muy realista, ¿no? Muy maduro también para definir cuáles son las cosas que nos han demostrado que han dado muy buenos resultados. Sobre esos caminos tenemos que seguir avanzando, ¿no? Seguir impulsando, que cada vez estos proyectos sean más fortalecidos, sean más fuertes, para que nos den aún mejores resultados. Y evidentemente también creo que lo que gran parte va a tener que ser algo de un sello distintivo de tu servidor es el hecho de también poder ubicar cuáles son las cuestiones que de manera propia, cuáles son las ópticas propias que tenemos que a través del municipio podamos verlo reflejado. Creo que a partir de ya lo estamos empezando a aterrizar en el municipio. Hoy, por ejemplo, en un rato tengo una reunión con todos mis compañeros directores y jefes de área para ir hablando justamente de esto, ¿no? Para ir diciendo que estos próximos tres años, pues no tenemos que verlos nada más como un tema de continuidad, ¿no? Sino también de apretar mucho más el paso. Si se estaba dando un 100%, buscar la forma de cómo todavía dar un impulso más, ¿no? La gente lo merece, la gente definitivamente con la confianza que nos ha brindado, con esta suma que también la misma ciudadanía tiene, ¿no? Cuando tenemos un planteamiento de un proyecto, de alguna obra o algo, siempre la gente se suma a las labores, ¿no? Siempre está interesada, siempre quiere estar al pendiente y pues también a nosotros nos toca ocupar esta participación de la gente también para que podamos llevarle todavía mejores resultados. ¿Cuándo vamos a empezar a ver ya proyectos propios de tu servidor? Yo creo que de manera inmediata. Después de la reunión de hoy vamos a empezar a tener ya muchos proyectos llevados a cabo a las diferentes colonias, en los diferentes sectores, de manera inmediata ya, ¿no? Ahora, la gente le respondió cuando decían 6 de 6, 6 de 6 y ahora el ayuntamiento, bueno, el presidente municipal tiene la posibilidad de soñar el próximo año porque se le alineó todo, presidencia de la república, gubernatura, diputación federal y diputación local. Sí, se hizo, se hizo una realidad, ¿no? Todo el proyecto de 6 de 6, ayer inclusive hay una gráfica de las cámaras federales, que es la cámara de senadores y la cámara de diputados federales y junto con los partidos aliados se logra inclusive la mayoría, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Es importante, es importante. Casi ya mayoría calificada. Casi mayoría calificada. Eso permite, decía yo a los cojutlenses, bueno, a Alan y su equipo, pretender ir más allá, ¿no? De lo convencional. Tienen los apoyos ya, lo que habían solicitado, así es que yo diría que se esperarían cosas grandes, ¿no? Sí, definitivamente. A lo largo de estos meses lo hemos dicho, ¿por qué buscábamos el plan C? Porque es una forma de hacer realidad todos los proyectos que se tienen desde la federación, desde el gobierno del estado, llevarlos a los poderes legislativos, tanto federal como estatal, hacerle una realidad a través de leyes y también evidentemente un tema de mucha gestión, ¿no? Yo lo he dicho a lo largo de estos meses, hoy no me queda la menor duda de que así va a ser, hoy tenemos integrado un buen equipo de trabajo, lo dijimos, no iba a ser solamente una relación electoral, sino una relación también buscando un buen gobierno en los próximos años, a través de Juan Ángel, evidentemente, y a través de nuestro querido amigo Ponchito, ¿no? Que cada uno de los dos pueda hacer lo propio, ¿no? Creo que ambos se han caracterizado siempre por buscar la forma de traer un buen resultado, Juan Ángel, un hombre incansable, siempre buscando la forma de dar un buen resultado a su pueblo, hoy que sea nuestra voz ante la doctora Claudia Sheinbaum va a ser algo importante, ¿no? Porque se alinea el gobierno, es un proyecto pensado justamente así, que todos podamos caminar hacia los mismos resultados. Sí, sí, sí. Poncho hará lo propio, o sea, con la gobernadora, Margarita González Arabia, ¿no? Los senadores igual también con la federación. Creo que todo eso va a haberse reflejado, porque al final del día todas estas gestiones, a través de quién se hace una realidad, a través de tu servidor, a través de un presidente municipal, ¿no? Digo conmigo aquí en Cojutla, pero así lo propio con cada uno de los compañeros que sean electos ya o que van a desempeñar esta increíble responsabilidad de ser presidentes municipales, es aquí nos toca verlo reflejado, ¿no? Se gestiona algún tema de obra, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, años anteriores, cuando se hizo lo de la perseverancia, por ejemplo, ¿no? Obviamente es una gestión a nivel federal, es una gestión que se va haciendo realidad con el gobierno del estado y termina viéndose en beneficio del municipio, ¿no? Y ahí es donde también a nosotros nos toca tener esta labor tan importante de hacer realidad todo lo que se proyecte y lo que se gestione a través de gobierno del estado y gobierno federal. Claro, otra cosa muy importante que es oportuno mencionar es que, bueno, ya pasó la tensión de las elecciones, ya pasó la euforia del triunfo y de aquí, junio, que estamos a medio año, a lo que resta de la administración, ¿ya se va a recomponer el equipo o se va a mantener toda la gente que está actualmente, que yo supongo los funcionarios, los directores, que supongo ya regresaron de su periodo de licencia? Sí, fíjate que hace unos días, igual una compañera de algún medio me hacía esta pregunta, yo creo que tengo que ser muy maduro, muy responsable también en las decisiones que se tome. ¿A qué voy? ¿Cuidadoso? Evidentemente eso sí, también siempre cuidadoso de una manera jurídica, de una manera económica, siempre tener mucho cuidado a la toma de decisiones. Pero en el tema de permanencias de cada uno de los funcionarios, y quiero decirles que no es nada más un tema por el momento, más bien es algo que considero tiene que ser de manera constante, creo que en todos y en cada uno de los trabajos uno siempre tiene que estar sometido al hecho de ver cuáles han sido nuestros resultados, cuáles han sido nuestros esfuerzos, nuestra forma, nuestra calidad de atención a los usuarios del ayuntamiento, y basándonos en ello creo que es lo que nos va a tener que dar un parámetro para tomar las decisiones de qué compañeros son quienes pueden seguir ayudándonos a construir el gobierno, quienes a lo mejor decir, oye, ¿sabes qué? Pues tu perfil creo que podría ayudarnos más bien en esta otra función, y hacer un reacomodo, creo que es muy sano, es saludable para la misma administración pública, también eso, buscar cómo replantearnos el proyecto. Claro, y que nadie se eche a la maca, ¿no? Eso que acabas de decir es importante, es importante, creo que la gente ya hizo lo que le tocaba, que fue confiar en nosotros, darnos esta responsabilidad grandísima de próximos tres años, también es un tema de trabajo de tu servidor, junto con todo un equipo, así como lo fue en campaña lograr estos buenos resultados, evidentemente es la suma de todas las voluntades, de todos los trabajos y los esfuerzos de cada compañero, lo mismo es en la administración pública, el buen resultado de una presidencia municipal, sí tiene que ver con nuestras ideas, tiene que ver con nuestra guía, nuestras directivas, nuestras direcciones que nosotros planteemos, pero también cómo lo lleva a cabo cada uno de los compañeros, por eso los he invitado siempre, desde que tomé protesta, cuando Juan deja la presidencia municipal y me toca tomar protesta, mi primera reunión que pido en ese momento, inmediatamente acabando ese cabildo, fue hablar con todos los directores y jefes de área, invitándolos a esto, a que no nos quedemos con el hecho de decir, pues ya estamos, por ejemplo ahorita, inclusive hasta muy burdamente alguien podría pensar, pues ya ganamos, ya ganamos, son tres años más y aquí estamos y podemos tirarnos a la maca, podemos hacer un poquito de concha y no va a pasar nada, ya ganamos tres años, pero no es así, el reto es este, el reto es este, decirle a la gente, no se equivocaron, aquí están los buenos resultados en servicios públicos, en obra, en atención al ciudadano, también eso es importantísimo, ¿no? El hecho de que vayas por una licencia de funcionamiento, por una licencia de construcción, que vayas a pagar tu predial, por un acta de nacimiento y que te reciban hasta con un buenos días, hasta eso te lleva a un buen resultado en el gobierno municipal. Claro, Alan, en la campaña escuchábamos que la gente quedó muy sentida con el tema del impuesto predial y temen que el nuevo gobierno el próximo año se desquite, así lo decían los ciudadanos que hablábamos, y que vuelvan al tema y que se incremente de manera, pues, muy alta, ¿no? ¿Podemos adelantar un poquito de eso? Sí, pueden tener la tranquilidad de que ninguna toma de decisiones va a ser afectando a ningún sector, y aquí en este sentido del cobro predial, a la gente de Jujutla no va a tener ningún daño en ese sentido, vamos a hacer, inclusive lo hemos hecho a lo largo de estos meses, hace poco más de un año, año y medio, la verdad no ubico bien el periodo de tiempo, hemos hecho la invitación, hoy les quiero volver a decir esta invitación con toda confianza, acérquense por favor a las oficinas, téngannos confianza, hoy quien me conoce de manera personal sabe perfectamente que siempre me gusta ser una persona muy cercana, escucho siempre, a veces hasta se me hace tarde para llegar a la otra reunión, ¿no? ¿Pero por qué? Porque siempre busco la forma de escuchar, con la confianza con la cual yo les fui a pedir la confianza del voto a lo largo de estos meses, con la humildad con la cual yo fui a pedírselas, sigo siendo con la misma humildad, con la misma confianza y el mismo respeto, diciéndoles que cada uno de ustedes pueda acercarse con su servidor, si alguno de ustedes todavía tiene un planteamiento por ahí en el tema de predial, acérquense con toda la confianza, estoy seguro que les voy a poder dar un buen resultado en ese sentido, que podamos tener un planteamiento correcto para un cobro, un cobro correcto y que todos puedan tener la tranquilidad de que no va a haber un problema ahí. Perfecto, y otro tema muy importante, también decía Alan que nadie se confíe, que al contrario, es un respaldo para dar más en el gobierno, y bueno, ¿y quién vigila al presidente? El Cabildo, ya saben la conformación del Cabildo, ayer hablábamos con un consejero y nos dijo, todavía no está la integración de ayuntamientos, primero que termine toda la elección, después contabilizar todos los votos y después definirlos en función también de las acciones afirmativas. Así es. ¿Ustedes qué saben? Hasta el momento hay planteamientos, ¿no? Y se habla, se hacen números, creo que gran parte de las asignaciones a través de un tema numérico y del respeto a los diferentes grupos vulnerables, indígenas, de la comunidad, la paridad también es muy importante. Evidentemente creo que hay varios escenarios, como todo en la política, creo que se basa en ello, en escenarios. Tenemos algunos escenarios, pues a lo mejor como sobre la mesa, así como tu servidor, yo creo que todos, inclusive los candidatos a los regidores pueden tener más o menos, basándose en los números, tener un escenario probable, pero pues creo que, creo que sí es un tema de esperar, esperar los tiempos. ¿Cuál es la proyección de ustedes? ¿Se puede saber? Pues, mira, no lo traigo creo que muy a la mano, pero... Se habla de que no va a ser, como se especulaba, dos morena, dos coalición opositora y uno PT, sino que habría una recomposición un poquito más diferente. ¿Sabes? Yo más bien en donde veo que, que al menos tu servidor con mi equipo hemos visto como que los escenarios podrían ser un poco más variados, en el tema del respeto a la comunidad indígena y en tema de paridad. O sea, yo creo que ahí es donde va a poder haber, donde va al final del día a haber movimientos más, este... Pues más drásticos, ¿no? Inesperados. Más inesperados, sí, 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 yo creo que... Y digo, siempre esperando que sea para bien, ¿no? Siempre esperando que sea para... Sí, desde luego. Para una buena representación, alguien que siempre tenga en mente dar un buen resultado, pues ojalá, ojalá sea para bien, ¿no? Perfecto, pues hay muchísimas cosas más de platicar que platicar, pero bueno, ya, ya hicimos una aproximación a los temas que le interesan a la ciudadanía de Jojutla, que bueno, ahora prepararse para la próxima, la próxima administración municipal. Sabemos que el gobierno al inicio, todos los gobiernos municipales al inicio hacen su plan municipal de desarrollo. Hoy este gobierno está a mitad de año y va a ser el mismo que el próximo. Habrá alguna recomposición, alguna revisión o se van a ir sobre el que ya está trazado, o supongo que ya está trazado el plan municipal. Fíjate que, ahorita que lo mencionas, el plan municipal de esta administración, 2022-2024, le tocó a tu servidor desarrollarlo, desarrollarlo junto con un equipo importante que hicimos con compañeros del mismo municipio, con compañeros que inclusive algunos fueron mis maestros, por ejemplo en la universidad, nos ayudaron como para poder desarrollarlo. Tengo conocimiento de él, lo conozco bien, el plan municipal. Creo que se han logrado buenos resultados a través de las acciones, enfocándonos a ello. ¿Qué toca? Pues evidentemente es obligación de nosotros generar siempre un plan municipal. Tendremos que generar uno nuevo. También lo he dicho, siempre las necesidades del municipio cambian, son constantemente cambiantes. Y si en meses cambia, en tres años evidentemente también. Así que nos va a tocar replantearlo, hacer este, obviamente adaptaciones a los tiempos actuales, a las condiciones actuales del mismo municipio. Y pues siempre buscando eso, ¿no? Creo que también hoy con mucho más responsabilidad me va a tocar generarlo, desarrollar este plan municipal y hacerlo igual junto con varios compañeros que lo puedan hacer. Perfecto, y reforzarlo si es necesario, ya sea en este el próximo año, ya que la administración pues es prácticamente la misma. Pues muchas gracias Alan Francisco, algún mensaje de agradecimiento, algo que le quieras decir a los ciudadanos de Jujutla. Sí, amigos, amigas, decirles el día 7 con la recepción de mi documento que valida y acredita la constancia pues de mayoría del INPEPAC. Bueno, quería decirles algo, ese mismo día en la noche lo decía ante unos medios, hoy quiero aprovechar también si me permites este espacio para hacerlo. Se acabaron los colores, para su servidor hoy ya no hay banderas de un partido o de otro, para mí hoy mi responsabilidad es con todo el pueblo de Jujutla. Siempre invitándolos a ello, que puedan tener la confianza en su servidor, que podamos entablar hoy estos canales de comunicación para el bienestar de todos. Les repito, hoy en día ya no veo, ya no veo un proyecto de colores, ya no veo un proyecto de camisetas diferentes, veo un proyecto de mujeres y hombres de bien, como todos y cada uno de los habitantes de este hermoso municipio, y decirles ello, ¿no? Nuestro camino a desarrollar un gobierno en los próximos tres años va a ser basado en todos y en cada uno. Correcto, pues muchas gracias al presidente municipal de Jujutla que ha logrado la reelección. Es reelección, ¿verdad? Sí. Es reelección, así es que va a continuar de esto y va a tener la ventaja esa de trabajar sobre las bases ya hechas, más lo que él pueda aportar, su creatividad, su equipo, su ambición para Jujutla, que yo espero que sea mucha, ¿no? Así es que gracias a San Francisco, pues éxito, suerte, y aquí estaremos también pendientes de lo que hace el gobierno y también lo que quiera informar. Muchas gracias amigo, gracias por todo. Buen día, excelente día. Buenos días. Gracias.